Con la colocación de la primera piedra, se dio inicio a la construcción y posterior implementación de la institución educativa Ramón Castilla, en el anexo de Chilullo Grande, en la provincia de Tarata. El gobierno regional invertirá un millón y medio de soles en construcción de nuevos ambientes y equiparlos en beneficio de la comunidad educativa del lugar. Yo como teniente que gobernador, lo agradecemos al señor, al gobierno regional, al señor, al Tito Chocana, que nos está apoyando con las construcciones del centro educativo. Que muchos años que este centro educativo que estaba, olvidaron y no se encontraban en buenos ambientes. El proyecto se ejecutará en dos componentes de infraestructura y equipamiento. El primero, considera la construcción de cinco módulos distribuidos en ambientes pedagógicos, administrativos, talleres, educativos, depósitos y un módulo será destinado a un albergue para docentes, además de una cocina, comedor para los alumnos, un patio cívico, pérgolas de madera, áreas de juego y servicios higiénicos, mientras que el equipamiento incluye mobiliario y equipos de cómputo. Muy bien, el colegio se va a quedar bien, le agradezco a este Tito Chocana, muchas gracias. Además, me parece muy bien que el gobierno regional está gestionando en sitios lejanas, porque anteriormente con los dirigentes, los ex que pasaban, los presidentes del gobierno regional, nunca se recordaban de los leganas que estaban, vale, solamente se recordaba lo que estaba ahí nomás. Este colegio, ¿a cuántas comunidades va a beneficiar? Anexos, casi como a ocho anexos, porque vienen desde Sura, que queda como una hora, Titijahuan, hora y media, Laguna, Piscachuni, Concomani, Chilullo Norte, del mismo Chilullo Grande, vienen niños de sitios muy lejanos porque no encuentran una institución cerca a sus comunidades.